¿Qué rollo mi gente? Los saludos, soy Juan Patamarindo. Pues en este vlog les voy a mostrar un poco lo que hicimos en nuestro viaje a Monterrey, que en realidad el propósito principal fue ir a grabar una colaboración, un dueto que siempre habíamos soñado nosotros, que siempre se había platicado al respecto, pero que no sabíamos si en realidad se nos iba a ser una realidad, ya que solamente era un sueño. Nos tocó hacer un dueto con el señor Tony Meléndez, vocalista de Conjunto Primavera. ¿Quién no conoce Conjunto Primavera? Estos amigones que ya han estado dentro de distintos reconocimientos, premios, habidos y por haber en el regional mexicano, pues para nosotros todo un sueño hecho realidad. Vinimos a hacer un dueto con el señor Tony Meléndez de Conjunto Primavera, ocasionado por el compa Víctor, Víctor Mata, que fue el que a lo mejor nos dijo que había posibilidad de hacerlo. Verlo cuando nosotros habíamos visto las cosas como un sueño. A lo mejor desde que empezó el proyecto, siempre cuando se comentaba sobre hacer duetos y cuidarlos, hacer unos duetos bien hechos con gente como este señor, que para nosotros es alguien que tiene un nivel, ya se me hace, no sé cómo decirlo, no tengo las palabras para decirlo, a lo mejor es un calibre increíble. Increíble, pues se nos dio. Para quien le gusta saber un poco más, la música se grabó en Hermosillo Sonora y las voces se grabaron en Victoria Records aquí en Monterrey, Nuevo León, donde ha grabado Gloria Trevi, Pedro Fernández, Belanova, Korn, Strokes, El Pueder del Norte y un montón más. ¡Súper estudio! Estamos aquí grabando algo con los señores, con casi nadie, con la gran institución que es Conjunto Primavera, que es un sueño para mí, la gente que me conoce, mis amigos, mis familiares saben que lo importante para mí es que se está haciendo este dueto por lo importante que ha sido en mi vida artística y en mi vida musical, lo que es Conjunto Primavera y pues aquí andamos cumpliendo otras más de los sueños. Pues sin más ni más, Víctor Mata, mi compa Víctor Mata fue el causante, fue el que provocó este dueto ya que encontró cosas en común de parte de Tony, de parte de Karim y fue el que nos comentó al respecto. Nosotros se nos hacía casi imposible que alguien nos fuera a comentar algo así y mi compa fue el que se rimó. Este señor ha trabajado con Temerarios, ha trabajado por muchos años con Conjunto Primavera, él ha sido el director musical de muchísimos éxitos de ambas agrupaciones y pues mi respeto es para todo lo que hace mi compa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Mata. Un placer saludarles a través de estos medios. Solo para compartir una experiencia maravillosa para mí, estamos produciendo música con el señor Karim León, un dueto con Tony Meléndez, Conjunto Primavera y les agradezco infinitamente que me hayan dado la oportunidad de participar. Para mí es un verdadero honor y gracias por todo. Saludos. En Victoria Records, el ingeniero encargado de las grabaciones fue Desi, Desi Hernández, quien ha grabado a Maquinaria Norteña, a La Fiera de Ginaga, a Lice Villarreal. Entonces, por mencionar algunos, mis respetos. Primero que nada, muchas gracias por esta oportunidad que me permite, a través de este video, mandarle un saludo muy cariñoso a los seguidores de nuestro gran amigo Karim León. Y obviamente a los seguidores Conjunto Primavera, me siento muy contento de formar parte de este tema, en el cual estaremos mezclando el talento de Karim Servidor. Así que, muchas gracias a todos los fanáticos que a lo largo del tiempo han apoyado la carrera, tanto de él como la mía propia. Les mandamos un abrazo grande. Estaremos esforzándonos por tratar de hacer una canción que les llegue al corazón a todos ustedes y que obviamente sea su más completo agrado. Muchísimas gracias. No me queda más que decirle gracias a Víctor Mata, a Tony Meléndez, a Conjunto Primavera por volvernos este sueño de realidad. No cabe duda que si uno es consistente y busca bastante enfocado las cosas, resultan. Estamos bien contentos, Karim, yo y todo el equipo. Puro Tamarindo Records y vamos para adelante. Records.